La casa encuestadora Imerc realizó su trabajo estadístico semanal. En esta ocasión nos da a conocer, mediante datos duros, que en la sociedad bajacaliforniana hay poca conciencia sobre el cuidado de los animales, sobre todo de las mascotas. Como resultado de su trabajo de investigación, Imerc muestra que en 7 de cada 10 hogares de Baja California, existe por lo menos una mascota. En Rosarito la cantidad sube a 8 y en Tecate se mantiene en 7. Al día de hoy, 2 de cada 10 habitantes del estado han sido testigos de alguna situación de maltrato animal, proporción que sube a 3 en Ensenada. Sin embargo, el 78.1% de ellos no hizo nada al respecto, a pesar de que la totalidad reprueba el maltrato. La principal razón por la que no reportaron el incidente se debe a que la mayoría desconoce en dónde denunciar el abuso. Sin embargo, 2 de cada 10 personas no lo hacen porque consideran que no se hace nada al respecto. En Tecate, el 66.7% aseguró no saber a qué instancia llamar para reportar el abuso, y el 27.8% señaló que no tiene caso reportar, dado que las autoridades no hacen nada para solucionarlo. De manera casi unánime, los bajacalifornianos están conscientes de que el abandono de las mascotas es una forma de maltrato animal. Sin embargo, todavía 1 de cada 10 personas no sabe que el maltrato animal también incluye el no atender los cuidados básicos de la mascota, como su alimentación, salud e higiene, así como la agresión física y verbal. 4 de cada 10 bajacalifornianos expresó que la principal causa o razón que genera el maltrato animal es la falta de conciencia social. Sin embargo, 3 de cada 10 consideran que se debe a la falta de valores, y 2 más lo ven como un problema más grave llamado crueldad. Considerando que en Baja California el maltrato animal es castigado con una pena de 3 meses a 2 años de prisión y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo, Para 6 de cada 10 habitantes del estado esta medida es suficiente y solo 3 de 10 la consideran insuficientes, subiendo lo último a 4 en Ensenada. Actualmente 7 de cada 10 personas en el estado no tienen conocimiento de alguna asociación o institución involucrada en el cuidado y protección de los animales en su ciudad de residencia, desconocimiento que sube a 8 en Tijuana, Mexicali y Rosarito. Representando una importante área de oportunidad para quienes se dedican a esta actividad. Por último, Imerc muestra que con relación a diversas actividades que involucran la participación de animales, se encontró que el 97.8% de los habitantes de Baja California rechaza la pelea de perros, el 90.3% está en contra de las peleas de gallo y el 81.3% rechaza las corridas de toros. Con relación a los dos últimos, solamente el 1.5% está a favor de las peleas de gallo y el 4.2% con las corridas de toro. La diferencia porcentual concentra a quienes les resulta indiferente. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.